El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid nos solicitó a los agentes sociales una reunión, una reunión para hablar del corredor de Lenares, para hablar de todo el conjunto de la economía y de la industria en este área económica tan importante, y nos ofrecimos a que utilizaran a cada desarrollo como lugar de la reunión, algo abierto a cualquier grupo político en la Asamblea de Madrid que lo quiera repetir, porque lo que me importa como alcalde de la ciudad y desde luego lo que importa a los agentes sociales es que se hable de esa industrialización tantas veces pactada sobre el papel, en la última legislatura hubo un acuerdo industrial con los sindicatos y el Gobierno regional, en las anteriores legislaturas el Plan Activa en Ares, y que no terminan de cuajar y que no sabemos hacia dónde van. Por lo tanto, Alcalá de Desarrollo es una entidad pública, un foro para el debate, un foro para la reflexión, y hemos brindado ese foro a los agentes sociales y al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, cuya representante, ya no es castellano, cuya responsable del área económica pues está aquí hoy y es la que creo que debe tener el protagonismo de por qué esa iniciativa y lo que hemos estado debatiendo ahí dentro. Gracias, alcalde. La verdad es que desde el Grupo Socialista estamos preocupados por la realidad industrial de la Comunidad de Madrid. En los últimos años ha perdido más de diez puntos en toda la economía y estamos ocho puntos por debajo de la media de las comunidades en España. Esto no le corresponde, no es el lugar que le corresponde a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene que ser puntero y dentro de esa posición de vanguardia, de liderar la actividad económica, es evidente que el Corredor de Lenares y Alcalá de Lenares tienen un papel fundamental porque aquí lo hablábamos, es un ecosistema perfecto que combina universidad, población, tecnología, comunicación, logística… Es decir, son tantos los elementos positivos que la Comunidad de Madrid lo que tendría que hacer su Gobierno es tener una estrategia, tendrían un plan y destinar recursos. Lo que hemos visto es que no tiene ni plan ni tiene recursos. El año pasado solamente de un anuncio que hicieron megalómano de más de 400 millones para la Activa Henares, lo único que ha habido ejecutado son 150.000 euros, que básicamente se reducen al coste de personal de una oficina que no ha movido ni ha dinamizado nada. Desde el Grupo Socialista pensamos que es fundamental que se recupere la innovación, la vanguardia en este sector de Madrid, que ha sido siempre ejemplo de industrialización y de movimiento económico. ¿Han pensado en alguna propuesta que se vaya a proponer a la Comunidad de Madrid en este aspecto? Sí, desde luego nosotros el día 6 ya solicitamos la comparecencia del director general de Industria. Vamos a exigirles que nos dé cuenta de cuál es el estado de ejecución de la Activa Henares, también de todos los programas de innovación que vienen de fondos europeos y que han tenido una ejecución bajísima. Y son fundamentales, porque son la apuesta por la tecnología, por la innovación, por la implementación de todas las áreas más vanguardistas y más innovadoras. Y queremos hacer primero un seguimiento muy exhaustivo de cuál ha sido la ejecución y después hacer una oferta, presentar un plan, un programa de manos de los empresarios, de manos de los sindicatos y también de la comunidad científica y tecnológica, que aquí es potente y tiene mucho que decir. En definitiva, pues tenemos una herramienta que es la Activa Henares, que se peleó para su creación por parte de los sindicatos y de la patronal de Henares hace ya más de diez años y no creemos que esa herramienta se deba eliminar. Lo que creemos, lo que estamos convencidos es que se debe mejorar, se debe hacer más potente, que tiene que haber un órgano de coordinación entre las cuatro grandes ciudades del corredor de Henares, San Fernando, Coslada, Alcalá, Torrejón, más todos los pueblos de alrededor de esta comarca, también con altos grados de industrialización y que también tienen su capacidad económica. Ese gran conjunto tiene que tener un armazón, un lugar de reflexión y un lugar de trabajo. Y nos preocupa enormemente que al final el Madrid Activa esté resumido en un par de puestos de trabajo para una gestión de no se sabe muy bien qué, pero no por el Activa Henares, sino por la falta de compromiso de la comunidad con este tipo de herramientas. ¿Existe sintonía entre patronal, entre sindicatos a la hora de libertar las causas y los posibles? Hombre, le corresponde decirlo a ellos, pero es evidente que en la Alcalá de Henares, en la comarca de Henares ha habido una larga tradición de diálogo con los pactos locales en los diferentes municipios entre los sindicatos y la patronal. Y aquí todos vamos en el mismo barco. Para generar empleo hacen falta empresas, empresas que paguen bien a sus empleados, que cumplan la legalidad, con sindicatos que vigilen ese cumplimiento de los convenios. Es un ecosistema muy sano en el que, desde luego, el diálogo entre estas entidades y la universidad y otras instituciones del corredor de Henares deberían dar con la tecla para que de verdad consideremos que este área económica tiene puntos comunes que nos unen y que son importantes. Y pongo ejemplos. El bus VAO, recientemente aprobado por el Gobierno de España, junto a la Comunidad de Madrid, es una gran oportunidad de futuro que habrá que abordar también desde una perspectiva conjunta. ¿Han salido el año pasado hasta la zona de 150.000 euros en el Plan Federal? ¿Qué presupuesto tiene presupuestado? El Activa hizo un anuncio hace cuatro años de unos 400 millones de inversiones, que allí están en los titulares, que realmente nunca ha habido un seguimiento, porque el gran problema de estos acuerdos, igual que el acuerdo de la industria con los sindicatos que se hizo poco antes de las elecciones regionales por parte del anterior Gobierno, luego no tienen un seguimiento. Y lo que queda en el rastro es lo que desde el Grupo de la Asamblea de Madrid y el Grupo Socialista siguen es la ejecución. Y la ejecución realmente del Plan activa son 150.000 euros, básicamente a los salarios de una oficina, para mantener esa actividad. Así es. Sí, los 450 millones. Sí. Sí. Claro, son anuncios gigantes que luego no tienen ningún contenido. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a vosotros.